Siete años después, después de 20 jornadas, porque no son 20 elecciones, son cientos y miles de elecciones. Hoy nada más son 114 elecciones, 87 circuitales, 24 regionales de los estados, las entidades políticos administrativas y 3 de diputados y diputadas de los pueblos indígenas también. Son 114 elecciones nada más el día de hoy. Y 114 elecciones donde hay el gran desafío de un pueblo de salir adelante con su democracia participativa y protagónica. En este sentido, nosotros felicitamos a este pueblo, este pueblo valiente, corajudo, este pueblo que ha tenido el valor contra todas las adversidades de seguir adelante. Como decía el libertador Simón Bolívar, formémonos una patria y lo demás todo será tolerable. Y aquí mismo, en este centro de votación, donde votaba históricamente nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí donde tantas veces se dirigió a Venezuela después de ejercer su derecho sagrado al voto popular. Aquí nosotros además podemos decir que esta democracia venezolana no le ofrece al pueblo versiones de lo mismo. Aquí no es como en otros países. Gracias a Dios que en América Latina hay varios países que nos diferenciamos. Pero en la mayoría de los países del mundo la gente tiene la posibilidad de elegir entre la derecha, la centro derecha, un poquito más a la derecha, el centro. Pero al final ni siquiera la socialdemocracia en algunos países expresa una verdadera opción distinta. En cambio aquí en Venezuela los dos modelos siempre se han contrapuesto y se encuentran el día como hoy para que el pueblo soberanamente y sabiamente decida cuál es el rumbo a seguir. Nosotros en 1998 tomamos un rumbo, un rumbo certero, un rumbo que le ha generado al país situación de igualdad hacia la igualdad de condiciones, más allá que la igualdad de oportunidades. Y hoy una vez más el pueblo puede evaluar aquel sistema, aquel modelo que está asignado por el capital, ver sus virtudes, ver sus defectos y decidir. Y evaluar el modelo que está asignado por lo social, donde el hombre, la mujer, el ser humano, el venezolano está siempre por delante, evaluar sus virtudes, evaluar sus dificultades y elegir soberanamente. Por eso nosotros hoy nos sentimos felices, porque esta sí es una democracia de verdad, donde el pueblo de manera rigurosa sí puede tomar un camino o puede tomar el otro. Esa es una característica de la democracia popular, directa, protagónica venezolana. Esta mañana nuestro comandante Hugo Chávez, 30 de junio del año 2011, ustedes se acordarán, un mensaje al país en la noche, donde nos anunció su penosa enfermedad, donde nos dijo, bueno, que había un hallazgo allí y que él lo iba a enfrentar con mucha fortaleza. Él comenzó hablando del tiempo, de lo que esperaba del tiempo. 17 años han sido este tiempo. Él citó a Bolívar, espero mucho del tiempo, dijo. Y este pueblo también espera mucho de este tiempo y de este nuevo tiempo que nosotros estamos abriendo desde hace exactamente 17 años y que seguiremos con toda la realidad presente abriendo hacia el futuro. Y él nos hablaba también allí de dos razones, la científica y la amorosa. No sé si ustedes lo recuerdan. La científica, bueno, hay datos que son irrefutables de cómo la ciencia social, la ciencia política, la sociología, la psicología, la cultura, indican que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela va a seguir apoyando su democracia participativa y protagónica. Que todos los sectores del país, más allá incluso de por quién votan, hoy están integrados, están organizados, están en los consejos comunales, están en las comunas, están en el movimiento popular, están organizados de una u otra manera. Esa ya es una decisión del pueblo venezolano que es irrefutable. Pero hay también la razón amorosa, la razón del amor por esta patria, por estos niños y estas niñas como ellos que están aquí presentes, agachaditos, escuchándonos. El amor por esta tierra, por este cielo, por las potencialidades que tenemos, el amor por defender nuestra patria de cualquier agresión, de cualquier ambición de alguien por tener acceso a nuestros recursos naturales, a nuestro petróleo, a nuestro gas, nuestro diamante, nuestro hierro, nuestra tierra. De manera que es un pueblo que defiende lo suyo, un pueblo que defiende lo que ama, la razón amorosa de un pueblo que ha sentido que esta democracia es para amarla, es para protegerla. Y así estamos nosotros hoy ejerciendo nuestro derecho al voto con la razón amorosa y con la razón científica también de respaldo. Y por supuesto, llamar a todo el pueblo a votar, independientemente de por quién. Hoy es un día en el cual la democracia participativa debe expresarse. Una democracia que no es solo en estas 20 jornadas electorales con miles de elecciones asociadas a ellas, sino una democracia que se ejerce todos los días. Porque si ustedes le preguntan aquí a los compañeros del 23 de enero donde estamos, por sus consejos comunales, por sus asambleas de ciudadanos, por sus comunas, por sus parlamentos comunales, ellos ejercen la democracia revolucionaria todos los santos días del mundo. Las decisiones aquí se toman en Venezuela ejerciendo la verdadera democracia. Y estos grandes eventos a los cuales nos convoca la Constitución, que bueno, en el mundo los han cuestionado, quién sabe por qué razones, siempre dicen el chavismo va a suspender las elecciones, que no hay garantías. Aquí están los señores acompañantes y las señores acompañantes. Nos han saludado un grupo de ellos aquí en la entrada. Están siendo testigos de esta felicidad. Es una fiesta, una fiesta en el buen sentido de la palabra. Una fiesta porque profundizamos la democracia. Una fiesta porque protegemos la patria con nuestro voto. Una fiesta porque de verdad podemos elegir el camino a seguir. Y como le decíamos al comandante Chávez, ese 11 de junio, nos llamaba a escalar las cumbres, a superar los abismos. Hablaba de la escalada hacia el retorno, hacia el retorno de lo hermoso, hacia el retorno de que podamos consolidar lo que hemos construido durante 17 años. Y tengan la certeza de que este pueblo seguirá construyendo y profundizando su democracia participativa, protagónica y popular. Vicepresidente, campañas mediáticas internacionales, inclusive, que ponen en duda la democracia en el país. Hoy vemos reflejado el pueblo saliendo para votar y para ejercer su derecho. También, en duda, quizás al Consejo Nacional Electoral, interrector en nuestro país, reconocido en el mundo por su transparencia y por su seguridad. Ese mensaje que usted le quiere dar a esos medios internacionales y a esas campañas mediáticas en contra de nuestro país. Bueno, miren, el sistema electoral venezolano, que además se constituye en un poder, un poder público, uno de los cinco poderes públicos que establece nuestra Constitución, ha sido reconocido desde el primer momento por el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, pero sistemáticamente por todas las misiones de acompañamiento electoral que han venido a Venezuela, como el sistema electoral más seguro o uno de los más seguros, transparentes, veraces, rigurosos que hay en este mundo. Que el mundo cuestione la democracia en Venezuela, que cuestione la revolución bolivariana, es normal y es natural, porque pareciera que en algunos de esos países temen que sus pueblos lleguen a ser gobierno, que desplacen a las élites empresariales, financieras, disfrazadas en partidos políticos del poder y que el pueblo asuma su destino, como ha ocurrido aquí, como ha ocurrido en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador y en otros países de nuestra América. En América Latina está la gran referencia a seguir. De manera que no nos extraña, si aplaudieran desde esos países la democracia venezolana y aplaudieran el sistema electoral venezolano, tal vez sería una señal preocupante. Pero si la critican es porque tienen miedo que sus pueblos se levanten como se levantó el bravo pueblo venezolano hace 17 años y siempre estará de pie con la frente en alto defendiendo su patria.